Ahora vamos a ver cómo comprobar el porcentaje de plagio o similitud en un documento de Word. Esto sin necesidad de instalar nada. Esto lo tenemos en las últimas versiones del Office 365. Suponiendo que aquí ya tengo mi documento, simplemente me voy acá en la pestaña Inicio. Luego voy acá en Editor. Acá en la parte derecha del panel Editor vamos donde dice Comprobar la similitud con orígenes en línea. Hago clic aquí. Aquí me sale que hay un 36% de similitud con otros orígenes en línea. Entonces voy a ir. Me sale subrayado para evitar el plagio. Me da la opción de agregar una cita en el texto. Hago clic aquí y agrego otra cita. Como podrán ver es muy útil esto, sobre todo cuando queremos hacer un trabajo respetando derechos de autor. Muy bien, si te gustó no olvides darle una mano arriba a este video, suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.